¿Qué tal amigos de Tepa Soldato? Nos encontramos con la flamante reina de milagro, mi querida Evelyn Naranjo. Oye Evelyn, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Deguito. Muy bien, muy emocionada y contenta ya de la presentación de las candidatas oficialmente. Bueno, pues coméntame qué tal la experiencia. Bueno, estás a pocos meses, bueno, creo que unos días. ¿Cuánto exactamente? Mes y medio prácticamente, mes y medio, porque la elección va a ser finales de agosto. Ya, ¿cómo ha sido adelante en el certamen de reina de milagro la presentación oficial en rueda de prensa a las candidatas? Bueno, pues para que la gente las vaya conociendo, para que sepa un poco más de cada una de las candidatas. El año pasado también estuvimos casi un proceso de dos meses de preparación, entonces para ellas es mucho mejor que hagan esto, o sea, que se adelante la preparación, así tengan mucho más tiempo para conocerse entre ellas y para practicar, para ensayar. ¿Has podido compartir con cada una de ellas? Creo que ya tuvieron la presentación oficial a la alcaldesa. Coméntame un poquito acerca de esto. Claro que sí, tuvimos la presentación a la alcaldesa, donde las chicas tuvieron la venia a la alcaldesa para poder realizar todas sus actividades. Entonces, ya conversamos un poco con ellas, fue algo un poquito más, después de la foto formal, fue algo un poquito más informal. Le dimos ahí unos tips, le dimos los anécdotas que yo he vivido, las cosas que he pasado. Y bueno, pues los comentarios buenos, los comentarios malos, que se van a tener que llenar de aceite para poder recibirlos. Entonces, ya he conversado un poco con ellas. Dentro de esas anécdotas que tú mencionas, ¿cuál es la que más rescatas? Bueno, pues como ya lo comenté en otro medio, lo que yo creo que me ha llenado muchísimo de poder ser reina, es, bueno, pues el momento que vivimos fatal de las inundaciones, donde yo me adentré un poco más a la ciudadanía, me involucré mucho más con la gente, entonces eso es lo que a mí me ha marcado, me ha llenado en este año reinado. Bueno, y que me comentas un poquito acerca de esta maravillosa obra social que tú realizaste, el brillo de la corona por el brillo de tus ojos. Así es, el brillo de esta corona por el brillo de los ojos de las personas, que pudimos operar gratuitamente de cataratas, entonces ya es un proyecto que no solo quedó en palabras, sino que se realizó, y bueno, pues ya lo estamos haciendo incluso en la segunda etapa, que ya estamos a nada de poder operar a los siguientes pacientes. Bueno, pues ese remiguete creo que son 15 candidatas, ¿no? Dentro de estas 15, ¿qué puedes destacar de este grupo tan bellas y tan maravillosas que son estas chicas? Que todas están bellísimas, que todas están bellísimas y se ve algo uniforme, o sea, no están ni muy altas, ni muy chiquitas, no están ni muy toquitas, ni muy flaquitas, entonces se ve algo uniforme, yo considero que está dura la pelea, porque si hay chicas muy, muy guapas, tal cual todos los años. ¿Alguna favorita por ahí? No, ninguna segura, a mí me gusta preguntar, ¿sabes que yo te pregunto lo que es y lo que no es? También te lo voy a preguntar el día de hoy, así que tú, ¿a quién más o menos crees que tiene los atributos para ser tu sucesora, la sucesora de Evelyn Arán? No sé, tal vez por ahí tengo a una chica que considero que ha hecho mucha labor social, que la conozco, que ha hecho labor social antes de ser candidata, entonces yo creo que me inclino más por eso, mucho más allá, como ya lo dije, de tener una cara, un cuerpo, un rostro bonito, es poder involucrarse con la gente desde este punto, de hacer labor social, entonces sí me inclinaría un poco más por las chicas que han hecho esto, que han realizado algo antes de. ¿Y los tips que tú les darías a cada una de ellas, esos que te sirvieron a ti para la reina de milagro? Bueno, pues no coman arroz, lo primero es no comer arroz, lo segundo, bueno, como tip de belleza, dormir sus ocho horas muy bien, y por otro lado, mucho más allá de todo lo físico, de todo lo exterior, que sean ellas mismas, que sean naturales, que cuando vayan a una entrevista con alguien, que se muestren tal y cual ellas son, que eso es lo que las va a hacer ganar. Bueno, pues como ahora te voy a, al momento que entres tu corona, dejarías de ser reina de milagro, te empiezas a involucrar políticamente, ya vienen las elecciones quizás, tú sabes que siempre es una plataforma, reina de milagro es una plataforma para muchas cosas, se abren muchas puertas y tú te has dado cuenta de eso, ¿qué me puedes decir al respecto? Bueno, pues que se me abran muchas puertas para otras cosas, pero no para ser política en sí, no considero y no está en mis planes ser política, ser concejal, ser alcaldesa, ser asambleísta, no, no está en mis planes, considero que tengo que terminar mi carrera estudiantil, estudio una carrera muy fuerte como es la medicina, entonces si se me abren las puertas que se me abran así, en ese ámbito de que ya cuando sea médico, me digan, venga, traves aquí. Bueno, y que otro centro de belleza más adelante, quizás una reina internacional por ahí, en dos años mis Ecuador, ¿quién quita esas oportunidades que brinda haber sido reina de milagro? O sea, no digo de esta agua no de beber, pero ya mis papás me dijeron cuelgue los tacos mijita, porque aquí se le acaba, entonces ya, pues yo considero que ya este es mi último año de reinados, ya como le he dicho a todas las personas, ya cuelgo los tacos, la cinta, la corona, las pestañas, la extensión, el maquillaje, cuelgo todo, ya no voy a concursar en otro certamen de belleza, considero yo. Pero definitivamente este fue tu año, te ganaste dos carros, dos carros te ganaste, no compartiste con nadie, dos te los ganaste. Bueno, gracias a Dios, con la bendición de él, únicamente pude llevarme ese triunfo, para mi cantón, para toda la provincia, es un título nacional, entonces es algo que yo, en realidad, me ha llenado muchísimo todo este año, entonces considero que lo he hecho muy bien, un beso, un saludo inmenso para mis amigos, te paso el dato, que siempre me tratan muy bien, Diego, muchísimas gracias por la entrevista, que la pasen muy bien y que reciban a su nueva soberana con el mismo entusiasmo que lo hicieron conmigo.